Como todos saben, Acron fabrica y comercializa equipos para cosecha, post cosecha, fertilización orgánica y manejo de forrajes conservados. Y además de los equipos Acron, también comercializamos y distribuimos tractores japoneses Kubota, neumáticos Pirelli para agro y transporte y los DJI Agras, que son drones no tripulados para pulverización, fertilización y siembra, de los cuales presentamos el modelo T-50 ayer aquí en Agroactiva. Bueno, el T-50 viene a incorporar un equipo con más sensores multidireccionales que otorgan mayor seguridad a la hora de los desplazamientos del drone, pero por ahí la mayor ventaja es el gran caudal que tiene la gran capacidad de trabajo, donde se multiplica prácticamente la cantidad de litros que puede aplicar el equipo. Tiene la opcional de agregar dos discos más al kit de pulverización que ya tiene, es decir, que estamos hablando de cuatro puntos de los cuales pulveriza, llegando aproximadamente a unos 24 litros por minuto a la hora de pulverizar, lo cual es muy eficiente, por ejemplo, para plantaciones de frutales que tienen mucho follaje y necesitan mayor penetración. Así que bueno, muy contentos de lanzarlo acá, estamos recibiendo muchas consultas. Entonces, algo muy importante son los perfiles profesionales de productores, de prestadores, de servicios también. Tiene la opcional de añadir al tanque de líquidos, cambiarlo por un tanque de sólidos, es una opcional que se le suma al equipo, que permite todo lo que es sembrado y también lo que es fertilización al boleo. Tiene un plato debajo de un disco que va girando y va haciendo todo lo que es fertilización o siembra al boleo. A nosotros se ve una situación muy particular, que además de tener una amplia gama de productos que atañen a distintos rubros, no solamente al rubro de verano, sino también en los equipos forrajeros, sumamos drones, tractores, neumáticos, como decía, una amplia gama de soluciones, pero también tenemos un mercado externo muy fuerte, puntualmente Canadá, Estados Unidos, Australia, estamos en más de 30 países alrededor del mundo, entonces eso nos permite mantener la balanza equilibrada por la demanda sostenida que tenemos en esos mercados. Y siempre es una dificultad el tipo de cambio, en los últimos tiempos lo ha sido, pero bueno, siempre tratamos de brindar soluciones para sostener esos mercados que son tan importantes para nosotros. Somos muy flexibles a la demanda de nuestros clientes, no solamente en el mercado interno, sino también en el mercado externo. Pensemos que tenemos distintos perfiles, el productor que trabaja en Canadá, en la nieve, no es el productor que trabaja en Australia con temperaturas de 50 grados, entonces somos, a la vez de que somos flexibles en la fabricación de los equipos, somos también flexibles a la hora de hacer negocios, es muy importante sostener esos mercados para nosotros, somos conscientes de eso, y se trabaja constantemente para mantenerlo, lógicamente. Como verás, la capacidad de carga de las tolvas se fue incrementando, yo creo que la innovación viene por ese lado, en brindar equipos de mayor capacidad para optimizar juntamente los tiempos de traslado del grano, la calidad del traslado del grano también. También estamos pensando en desarrollar tolvas para lo que son el mercado externo, adaptamos tolvas, por ejemplo, el modelo 3125, se ha adaptado a un solo eje, también pensando en el mercado externo. También se ha adaptado por la opción del tubo a la derecha, pensando en los comandos del tractor. Constantemente se van buscando innovaciones, tratando de buscar pequeños detalles que hagan una diferencia a la hora de la experiencia del cliente.